Lo primero que tenemos que decir es un orgullo para nosotros porque es la primera vez que se realiza en ACE, si bien ACE había participado anteriormente en otros organismos, con otras instituciones, es la primera vez que se realiza en ACE, organizado por ACE, conducido por ACE, y dentro de varios de los objetivos que les voy a ir señalando está el hecho justamente de ver cómo el Hospital del Cerro, el más nuevo de nuestros hospitales, cómo funcionaba con respecto a esto. Lo primero que tenemos que ver es que es un simulacro. Yo me traje la descripción que hace la Real Academia Española. Es una acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de seguridad en caso de que ocurra realmente. Es una recreación controlada en un escenario. ¿Y cuál es la diferencia entre simulacro y simulación? En la simulación podemos estar en este ambiente cerrado, hay un coordinador, se presenta una historia, se presenta una determinada evidencia, un episodio, y se van viendo las posibilidades. El simulacro supone que se realiza en el campo de acción, en un terreno lo más parecido a la realidad posible. Y eso es fundamental porque nos permite que nosotros tengamos los objetivos del simulacro, que es en primer lugar ver la posibilidad de que se puedan salvar vidas. Eso justifica el hecho de los costos que pueda tener todo este armado de la estructura. Se contó con el apoyo de la Fuerza Aérea, se contó con el apoyo del Ministerio del Interior, a través de la Dinasia, a través de la Dirección de Bomberos, de la UTU, participaron 12 actores, los cuales fueron preparados como supuestas víctimas y maquilladoras, los cuales permitió que se hiciera la escena lo más real posible. Hubo un trabajo de varios meses. Esto comenzó cuando se inauguró el Hospital del Cerro, a través de dos instancias que teníamos, que eran competencias transversales, comunes a todos, en los cuales los preparamos de cómo trabajar en empatía, de cómo trabajar en el respeto de la persona, en cómo trabajar en el entorno del paciente, pacientes, familia, amigos, etc. Y luego competencias longitudinales, las cuales fueron específicamente vinculadas a cada sector, a cada grupo. Entonces, hicimos 62 protocolos. Pero una cosa es tener los protocolos escritos, y otra, muy diferente, es ver si esos protocolos se cumplen. Si las comunicaciones, que otras veces habían fallado, realmente las podemos coordinar. Y realmente, cómo ocurre, si lo más, digamos, cercano posible a que ocurra un accidente de este tipo, cómo van a responder los diferentes actores y cómo se comunican entre sí. Eso fue lo que se hizo. Y la base de esto es lo que se conoce como el triage, que es un término, un galicismo, que se vincula a un verbo francés, trier, que quiere decir escoger, seleccionar. Y es lo que se le ocurrió a un cirujano francés, Dominique Jean Lerue, que lo que hizo es, en las guerras napoleónicas, él vio que se demoraba mucho en recoger a los pacientes. Y los pacientes, los soldados, fallecían muchas veces porque no eran trasladados a tiempo y, por lo tanto, a él se le ocurrió trasladarlos durante la batalla, formar carpas para hacerle la asistencia de los primeros auxilios, y con ese elemento fue el comienzo del triage y, por otro lado, empezaron a salvarse vidas. Entonces, de esa manera, este cirujano francés creó ese término que se fue aplicando y ayer no hubo un solo triage. Había un triage que hacían los bomberos adentro del avión, supuestamente siniestrado, un triage que se hacía luego para subirlos a las ambulancias y se seleccionaban las supuestas víctimas con colores. Negro, el que estaba fallecido, rojo, el que requería una asistencia inmediata, amarillo, el que podía estar menos grave y en observación, o verde, prácticamente no tenía lesiones. Siguiendo ese triage que se hacía nuevamente al ingresar a la ambulancia, al llegar al hospital, se fue viendo eso y como tal simulacro de víctimas múltiples, no se va a abarrotar un hospital, sino que se hizo coordinadamente pensando determinado paciente se traslada a un hospital, en este caso por cercanía a Las Piedras, otro de acuerdo a la magnitud de las lesiones era derivado directamente al Hospital Maciel y los otros fueron derivados al cerro y para lo cual logramos una coordinación perfecta con el Ministerio del Interior, Policía Caminera, que acompañó a las ambulancias en todo el camino, vimos el respeto de las personas, de los ciudadanos, que nos deja muy conformes porque lo vimos respetar a la Policía de Tránsito, apartarse, permitir que las ambulancias fueran y realmente se llegó a lo que nosotros queríamos, que era evaluar todo eso. Luego de eso, eso es el antes y el durante. Está el después. ¿Qué es el después? Bueno, tiene otra palabra, esto ya es un anglicismo, debriefing, que significa una evaluación. Hubo una reunión en la cual, muy detalladamente, se fueron analizando punto por punto los temas y se encontraron temas que se deben corregir, se deben mejorar, se deben hablar, pero fundamentalmente queremos decir que el trabajo en el Hospital del Cerro, por supuesto que nada que decir de lo que fue todo el trabajo de bomberos en el lugar, de la policía y del SAME, de todo el equipo del SAME, pero fundamentalmente quiero resaltar lo que fue el Hospital del Cerro. El Hospital del Cerro realmente lo tomó como justamente nosotros pensábamos que iba a ocurrir. El hospital pasó a ser de la gente, de sus funcionarios, del público. Creemos que este es el camino, sabemos que podemos mejorarlo. En cada simulacro se ve nuestra realidad, las fortalezas y las debilidades, pero sin lugar a dudas el resultado y el objetivo de este simulacro se cumplió. Espero que a futuro podamos realizar otro y ver todas las cosas que aún se pueden mejorar. Siempre digo lo mismo, nos preparamos siempre para lo peor, esperando que pase lo mejor, pero sin lugar a dudas estar preparado hace la diferencia en el momento de una emergencia. Este tipo de situaciones puede ocurrir en cualquier momento en todo el territorio nacional y cada vez, desde cada una de las instituciones, debemos hacer el mayor esfuerzo para estar preparados y seguir adelante para enfrentar estas realidades de la mejor forma posible. Así que quería felicitar a ACE por haber tomado la iniciativa y haber organizado este simulacro. Han hecho un esfuerzo enorme para sacar a este hombre de la emergencia psiquiátrica de la ciudad de Buenos Aires porque es muy difícil abandonarla. Tenemos muchísimo trabajo. Yo les agradezco su insistencia porque es muy raro que yo salga de la ciudad. Es una forma de trabajar, una forma que tengo de ordenar, de gestionar. Es muy importante el trabajo que se hace. Nosotros salimos 1.200 veces por día a la calle. Pero lo que hay que valorar lo que han hecho ustedes y que es este primer punto de partida, los simulacros se hacen para lo que nunca va a pasar, pero cuando pasa hay que estar preparados. Y hay que estar preparados por aire, por agua, por tierra. Sigan haciendo simulacros. He visto tres patas fundamentales que nunca tienen que perder. única voz de mando, cordón de seguridad y comunicaciones excelentes en todos los accionares de los que se dedican a la prehospitalaria y a la hospitalaria misma. Lo que es bomberos, lo que es policía, lo que es SAME. Nosotros tenemos tres escuelas en el SAME. Escuela de Capacitación y Entrenamiento Permanente de Médicos, Escuela de Capacitación y Entrenamiento Permanente Operadoras, y Escuela de Capacitación y Entrenamiento de Conductores de Ambulancia del SAME. No todos pueden conducir una ambulancia de emergencia. No se debe tocar sirena cuando no corresponde. No se debe molestar al vecino. La sirena no está para llegar más rápido cuando terminamos la guardia. La sirena se toca cuando hay una emergencia de un código rojo. El infarto no se trae con sirena. Entonces, yo he visto esas tres patas que ayer han funcionado a la perfección. Y una felicitación extra para los actores que han sostenido el frío que le han hecho ese avión difícil para los bomberos, muy difícil por las víctimas, cómo han maquillado esas víctimas, la realidad que le han dado. Así que los felicito y los desafío a que sigan haciendo simulacros que crezca la hospitalaria, que crezca la prehospitalaria, serlo, parecerlo y demostrarlo a los vecinos uruguayos. Que los tienen que ayudar cuando hay accidentes, los tienen que ir a buscar porque lo que nosotros compensamos en la prehospitalaria, atendiéndolo como corresponde, su convalescencia en el hospital va a ser menor. No hay que cargar y correr, sino compensar, tratar, triallar y derivar. Les agradezco muchísimo la invitación y espero que nos vengan a visitar al SAME de Buenos Aires que serán muy bienvenidos. Gracias. Gracias.